Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Lo que nos sucede, lo que nos rodea, es fiel reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y del tipo de pensamientos y creencias a las que alimentamos cada día. Ideas que nos repetimos incesantemente una tras otra y a las que nos aferramos como si fueran verdades universales. Al igual que todos, mereces lo mejor, mereces ser feliz y llevar una vida digna y apacible. Partiendo de esa premisa, hemos de reflexionar sobre aquello que no nos hace sentirnos merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para nosotros. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos vamos a confirmar que sí, que quiero, que puedo y es que además me lo merezco. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestras cuatro invitadas. María Ángeles Chavarría, doctora en Filología Hispánica, máster en Psicología y Gestión Familiar, de cuya mano nos vamos a asomar a la jubilación, a ese momento de nuestra vida al que a veces le tenemos un poquillo de miedo. Muy buenos días, Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Muy contenta de estar aquí, Paloma. Gracias. Más contenta estoy yo de que hayas aceptado nuestra invitación. María Ángeles, ¿qué percepción tenemos sobre el envejecimiento? Así en breve. Sí, bueno, la verdad es que según las culturas hay una discrepancia, pero en la nuestra, en la occidental, cuando una persona se hace mayor, a veces se la deja de lado y eso es un poco lo que quería reflejar en el libro, que todo el enriquecimiento que tienen las personas mayores deberíamos de sacarle potencial y también que sea estimulante cuando empezamos a hacernos mayores nosotros, ¿no? Seguir con ilusión. Estupendo. Magda Barceló es coach integral, consultora y facilitadora en desarrollo de liderazgo y aprendizaje organizacional. Su pasión, pues, ayudar a individuos y organizaciones a conectar con su propósito y a manifestarse plenamente. Bienvenida, Magda, buenos días. Muchas gracias, Paloma. En lo que a aspiraciones se refiere, ¿se diferencian mucho las corporaciones o organizaciones de los individuos que la forman? Bueno, sí, son diferentes, pero yo siempre hablo que tendría que haber una intersección entre el propósito de los individuos y de las organizaciones, ¿no? Cuando existe esta intersección es cuando las cosas van bien. Cuando no, es cuando, bueno, las personas no dan su potencial y las organizaciones tampoco llegan a los objetivos que podrían llegar. Steffi Mayerbrain es una ciudadana del mundo, no me cabe la menor duda. Ha vivido en muchos países, tiene formación en distintas universidades, madre de tres hijos y superviviente de dos cánceres de mama. Steffi, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Pintamos al cáncer de mama como de color rosa, pero es tan rosa como queremos pensar. No, en absoluto. Como digo en el libro y muchas de mis compañeras decimos, es más bien de color marrón caca. Bueno, eso nos lo vas a contar en un ratito. Sara Carmona es una de las entrenadoras e influencers de fitness online más conocidas con una amplia formación académica y una historia de retos deportivos con personas, especialmente con mujeres. Muy buenos días, Sara. Bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias. Sara, ¿por qué decimos que el deporte puede cambiar nuestra vida con retos y actividad física? Porque al final el deporte es una gran herramienta que nos ayuda en muchos casos a adquirir esa disciplina, a adquirir esos valores de superación, de autoestima, de querernos. Así que invito a que todo el mundo descubra lo potente que es esta herramienta, lo potente que es el deporte y la actividad física. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho, mucho que descubrir, así que sin más preámbulos, comenzamos. Proponerse retos nos hace crecer y si además son retos deportivos podemos darle un giro de 180 grados a nuestra vida. Sara Carmona lo sabe muy bien porque ya ha conducido a decenas de mujeres a conquistar sus sueños mediante sus retos. Sara Carmona es, como decíamos, una de las entrenadoras más populares del panorama nacional que acaba de publicar su obra arriba el reto eres tú, con ilustraciones de Sandra Cumplido, en el que en cada capítulo cuenta los retos que ha hecho y lo que ha aprendido en cada uno, junto con las personas a las que ha llevado o ha acompañado a conseguir cada etapa. Sara, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Un libro de retos. Pues mira, la verdad que fue algo que salió, la misma editorial se puso en contacto conmigo y desde luego ha sido una maravilla porque también ha sido un gran reto para mí. Y desde luego que creo que es lo mejor que he podido hacer porque al final era plasmar en líneas vivencias reales, vivencias que sé que están ayudando y van a ayudar a muchas personas a enfrentarse a nuevos retos y a través del deporte generar esos cambios que a veces necesitamos tanto a nivel personal como profesional. Hablamos de contar sobre retos que has invitado a hacer otras personas, pero escribir este libro fue un reto para ti. Totalmente. Ha sido lo más complejo que he hecho en mi vida porque al final saber escribir tiene su complejidad, dar sonido y melodía a las frases, que esto es algo que he aprendido gracias a mi compañero Chema, que es el prologuista del libro y ha sido toda una aventura. Y sobre todo también un aprendizaje a nivel personal de yo también expresar mis sentimientos, mis emociones y todo lo que he vivido y experimentado a lo largo de estos retos. De todos los retos que recoges, no solo los que recoges en el libro porque muchos son con quizá la mirada puesta hacia afuera, hacia otras personas a las que has acompañado, pero de todos los retos que tú personalmente, incluyo el del libro, has planteado, experimentado en tu vida, ¿cuál ha sido el más especial? El que recuerdas con un especial cariño. Pues mira, yo creo que el primer reto que me enfrenté fue el de la Titan Desert, donde ahí ya me di cuenta la necesidad que había en apoyo a la mujer y el deporte. Ahí me sentí muy sola. Éramos muy pocas mujeres participando en esta prueba y es ahí cuando hice el clic y decidí pues tirarme adelante hacia hacer retos deportivos para mujeres y sobre todo que ellas descubrieran y vieran que eran capaces de también realizar este tipo de pruebas. ¿Y cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso que una mujer a la que tú has invitado a participar en los retos, ¿de dónde parte la idea de decir, ah, qué chulo, venga, me voy a apuntar bien y mañana qué hago para empezar? ¿Cómo se comienza? Bueno, primero de todo hay que confiar en uno mismo y hay que tener claro hacia qué dirección quieres ir. A partir de aquí, aquí está un papel muy importante que es el mío, que es asesorarlas, ayudarlas con la planificación y darle todos los consejos a nivel de entrenamiento, nutrición, todo lo que conlleva poder realizar un evento, un reto de estas características. Sí que es verdad que más allá de esto hay otros aspectos que los han de trabajar ellas mismas, de ahí siempre arriba el reto eres tú, que al final la última decisión siempre, por mucho que haya personas que te ayuden, te asesoren, te cojan de la mano, la última decisión es la tuya y entonces es ir construyendo, ir forjando a través del deporte esa disciplina, esa superación, esa motivación y sobre todo esa autoestima que nos hace y nos ayuda a superar cualquier reto de nuestra vida. En el libro Arriba, el reto eres tú, de Sara Carmona, hace un repaso por los retos más significativos, todo lo que tiene que ver con afrontar la primera vez, comprobar la fuerza del trabajo en equipo, decirle adiós a ese acompañante que tenemos siempre que es el miedo para que nos permita conocer mejor nuestros límites y utilizar como aliados en nuestro camino valores como el amor, la amistad, el compañerismo. Has hablado de la Titan Desert que supuso para ti, bueno, pues toda una revelación, un clic, por lo que nos das a entender. De todos tus retos personales, ¿cuál es el que aprendiste más? Pues la verdad que sería complejo, hay que darme con uno, yo creo que en cada uno de ellos me he llevado un aprendizaje nuevo porque al final eran mujeres distintas, con edades distintas e incluso con mochilas distintas, ¿no? Entonces, detrás de cada historia yo creo que había un mensaje que dar y no solo me lo daban a mí, sino que también se lo daban al resto del equipo y eso creo que ha sido el gran aprendizaje para todas. No era llegar a la meta o conseguir ese reto, sino eran todas las vivencias y todos esos mensajes que nos íbamos dando las unas a las otras. Tú misma lo has mencionado, hay muy poquitas mujeres en el deporte. ¿Cómo nos reciben los hombres o cómo nos reciben, ya no solamente los hombres, sino el propio deporte? ¿Cómo recibe a la mujer? Bueno, aquí tengo que decir que poco a poco por fin ya vamos consiguiendo que esa igualdad se vaya equiparando. Estamos haciendo un buen trabajo, creo que también las marcas ya se van sumando y nos van dando más visibilidad y sobre todo voz en esta disciplina que es el deporte. Yo creo que cada vez ya, pues incluso el hombre está como más receptivo y también le suma porque al final les gusta que sus parejas hagan deporte y se sumen a sus iniciativas. Así que yo en este sentido creo que estoy muy positiva, estoy muy contenta porque creo que se está haciendo un buen trabajo y que poco a poco vamos a conseguir, pues eso, donde merecemos estar. Sara, ¿cómo fue comenzar a trabajar como entrenadora? Pues mira, si es que desde pequeñita creo que era algo que tenía claro que quería hacer. Siempre me he dedicado al mundo del deporte, pero sabía que todo lo que el aprendizaje que había adquirido necesitaba trasladarlo y mostrar a la gente los beneficios y lo bien que me hacía sentir. Así que creo que, bueno, en el momento que empecé a ser entrenadora fue el momento de decir ¡Guau! Es que esto es lo que quiero ser, es mi vida y es mi pasión. Cuando hablamos de deporte y de entrenamiento hablamos de sobreentrenamiento, de lesiones, de dificultades. ¿Qué es lo que más has aprendido de eso, de todas esas dificultades, del dolor, de las lesiones? ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de todo ello? Pues mira, que al final tenemos un único cuerpo y que el cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? Y al final hay que cuidarlo a base del descanso, a base de una buena alimentación, de una buena hidratación y incluso a nivel mental. O sea, no solamente nos hemos de fijar de la parte física, sino también del aspecto mental, ¿no? Y que conjunto a todo ello siempre hay que hacer deporte buscando la salud y el bienestar y no solamente fijarse en ganar, ¿no? Que a veces el ganar constantemente supone desvincularse, ¿no? De esta vida saludable que es lo que realmente nos proporciona el deporte y la actividad física. Sara Carmona es directora, docente y coach en un centro educativo dedicado a la enseñanza deportiva y además lo compagina con su otra gran pasión, motivar a todo el mundo a realizar deporte mostrando sus beneficios y, por supuesto, fomentando hábitos de vida saludable como vemos que está haciendo. Cuéntanos, Sara, ¿cómo es un día normal en la vida de Sara Carmona? Pues mira, es levantarse a las 6 de la mañana y muchas veces pues no llegar hasta las 10, pero tengo que reconocer que como estoy tan contenta de lo que hago, muchas veces se me pierde la noción del tiempo porque no considero que esté trabajando. Compagino, como comentabas, pues toda la parte más docente, ¿no? Por las mañanas aproximadamente pues de 8 a 3 y luego por las tardes pues es cuando ejecuto pues esto, los entrenamientos, los retos, los eventos deportivos con diferentes marcas y al final pues tanto el entrenamiento como la docencia como es en base al deporte pues para mí siempre es aprendizaje y enseñanza, así que encantada. El título es Arriba, el reto eres tú y me gustaría terminar esa breve entrevista con Sara preguntándole ¿y cuál es el próximo reto que tienes esperándote? Pues mira, el próximo reto es un... estoy ahora a nivel deportivo llevando a un empresa que hagan su primer triatlón, un triatlón que haremos ahora en septiembre que por fin ya más o menos están realizando nuevamente las competiciones con bastante normalidad y a nivel personal pues que voy a ser madre, así que esto va a ser un retazo de vida, así que estoy muy, muy ilusionada y a ver qué me depara. Además un reto de esos que nunca terminan, eso sí que es un ultramaratón. Totalmente, totalmente, así que ya os iré contando a ver qué tal la experiencia. ¿Algún reto que te gustaría hacer que todavía no ha surgido la oportunidad? Pues mira, a nivel deportivo sí que me gustaría hacer una maratón y en concreto la maratón de Nueva York que sí que la iba a hacer pues el año pasado pero por tema COVID pues todo se tendrá que ahora aplazar pues ahora ya sí que alarga, a largo plazo pero bueno, sé que algún año caerá. Pues seguramente que sí. Muchísimas gracias a la Carmona y gracias por recordarnos que el reto eres tú. Muchas gracias. Gracias a ti. Si nos enfocamos en la felicidad, fracasaremos. En cambio, si nos centramos en aquello que nos motiva y nos hace vibrar, como nos decía hace un instante Sara, aunque también nos haga sufrir, conseguiremos algo mucho más valioso, energía e inspiración para vivir y luchar. Con esta afirmación, nuestra siguiente invitada, Magda Barceló, nos invita a entrar en las páginas de su obra Vida Épica. Un libro que pretende ser una hoja de ruta para facilitar el poder tomar las riendas de nuestra vida y liberar esa fuerza que tiene nuestros propios propósitos. Magda, ¿cómo podemos conseguir una vida épica? Pues yo cuando hablo de vida épica, este adjetivo épico se usa mucho, no sé, se ha puesto como de moda, no sé, un gol épico, no, o un viaje épico, no, parece que es como todo positivo, no. Yo cuando tomé esta palabra para el libro, de una vida épica, no me quería referir a una vida fantástica, una vida fácil, una vida solamente agradable, no, sino que era más bien la idea de la poesía épica o las historias épicas son estas historias como Steve o Ulises, no, en que, bueno, pues se van de viaje, ¿no?, les pasan mil cosas, sufren de accidentes, casi se mueren, muchos sobrevienen, pero lo que tienen todo en común es que dan su vida a una causa mayor que ellos, ¿no?, y viven una vida con sentido, que no es fácil. Entonces, tu vida épica es esta invitación a buscar una vida con sentido que no es fácil, o sea, no es una vida fácil, pero sí que la idea es que enfocarnos en la felicidad no nos va a llenar porque la felicidad permanente no existe, ¿no?, siempre es algo que se nos escapa, en cambio, si buscamos el sentido, esto nos llenará y seguramente podremos vivir momentos felices. Todos venimos a este mundo a algo, de ahí la importancia de descubrir cuanto antes nuestro propósito de vida, que es a lo que haces referencia. ¿Cómo podemos descubrir, Magda, nuestro propósito de vida? Porque ahora se estila mucho eso de hablar de Ikigai, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo me gustaría aclarar un poco qué entendemos por propósito, ¿no? De propósito ponemos, normalmente cuando pensamos en propósito pensamos en un qué, ¿no?, en algo que hacemos. Y yo creo que el qué es importante, pero no es lo más importante. Nuestro propósito sobre todo es un cómo. Es un cómo hacemos las cosas, es una forma única de amar, ¿no? Y esta forma única de amar que llevamos dentro se va expresando de diferentes formas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora Sara hablaba de sus distintas facetas y cómo van variando. Ahora cuando serás madre, Sara, tu propósito se expresará a través de querer hacer esta nueva criatura. Creo que tenemos que despegarnos de este enfoque excesivo en el qué hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer que sea de propósito? No tanto en el cómo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con conectar con nuestra unicidad, con aquello que llevamos de serie al nacer, pero sobre todo con la unicidad que nos nace cuando vivimos, con las cosas que nos pasan, con los traumas, con las heridas, con las cosas buenas, ¿no? Esto nos configura para hacer algo y hacerlo de una determinada forma que nadie más pueda hacer, ¿no? Y no tiene que ser algo grande, puede ser algo súper sencillo, ¿no? Pero el cómo, el cómo es lo que marca la influencia. Y nuestro pasado, todos tenemos una historia, no cabe duda, hemos vivido cosas, y además todas las hemos vivido, aunque sean las mismas cosas, todos las hemos vivido de forma distinta. Esa, ese pasado, nuestras heridas, ¿también definen la búsqueda de ese cómo, de ese propósito? Especialmente, ¿no? Yo creo que es muy importante como sanar la relación con nuestras heridas, ¿no? Porque aunque nos dé pereza, aunque nos cueste mirarlas, aunque nos cueste aceptarlas, aunque nos cueste sanarlas, nuestras heridas son un tesoro. Es un tesoro porque de ir a ellas, de explorarlas, de sanarlas, pues es donde nace aquello que nosotros podemos ofrecer al mundo, ¿no? Y estoy pensando ahora, pues, con Estefanía, ¿no? Que entrevistarás después, ¿no? Y su viaje, pues, con esa enfermedad, ¿no? Que de alguna forma, pues, que ha permitido... No estoy avanzando, ¿eh? Si no me corriges. No, 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 por supuesto, si estamos en las cinco. Pero, ¿no?, de escribir este libro y ser una fuente de apoyo para personas que están atravesando, pues, esta enfermedad, ¿no? Entonces, mi propia andadura ha sido así, ¿no? O sea, yo fue como... Legué al coaching y en la formación de coaching tuve que hacer un proceso de examinar mi pasado, de curar heridas, ¿no?, y de allí, pues, por qué he pasado lo que he pasado y por qué he aprendido lo que he aprendido puede ayudar a otras personas a través del coaching, ¿no?, el coaching integral. Así que, sí, yo animaría a todo el mundo a no temer a las heridas, sino a relacionarnos con ellas como un tesoro, como algo valioso. Una vez que descubrimos cuál es nuestro, cómo y nuestro propósito, toca pasar a la acción. ¿Cómo sería la forma de conectar eso, el propósito, con nuestras acciones? Bueno, todo el libro, ¿no?, tengo que decir, Paloma, que es una guía, ¿no? O sea, el libro es una guía, ¿no?, que te invita a preparar a tu interior, ¿no?, a preparar a tu exterior y luego para que puedas pasar la acción de la forma más natural y más efectiva. Dicho esto, ¿no?, pues, para compartir algunas pautas aquí con las personas que nos escuchan, una forma imprescindible que yo comparto en el libro, ¿no?, de pasar la acción es creando una visión, ¿no? Es decir, ¿no?, nosotros hemos hecho este trabajo interior, sabemos quiénes somos, sabemos lo que nos gusta, lo que nos hace sufrir, nuestra experiencia, aquello que nos llama, ¿no? Entonces, creo una visión, ¿no?, imagino un futuro a un año, dos, tres, más, ¿no?, porque la vida cambia mucho, ¿no? Y dejo que esta visión me guíe, ¿no? Y el poder de la visión es maravilloso, ¿no?, porque en neurociencia está demostrado que percibimos aquello en lo que nos enfocamos, ¿no? Entonces, la visión lo que nos permite precisamente es decir, vale, ¿yo qué quiero es esto? Entonces, al generar esta visión es como si por arte de magia, ¿no?, nuestro camino se empieza a despejar y es que es así, ¿no? Esta sería una pauta, ¿no? Y luego otras pautas serían, pues, preparar nuestro interior, ¿no? En esta sección del libro doy muchas indicaciones, ¿no?, pero tal vez la más importante es esta idea de convertirnos en nuestro mejor amigo, ¿no?, de trabajar esta relación con uno mismo para, pues, bueno, pues, para aceptarnos, para aceptar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, ¿no?, y aún así, pues, tener paciencia con nosotros y acompañarnos con un amor. Y otra pauta sería, pues, como preparar el ecosistema más externo, ¿no?, que aquí hablo, pues, de darnos el tiempo necesario para cultivar nuestro propósito de buscar un espacio que sea, que nos ayude de rodearnos de personas que nos puedan apoyar a crear este propósito, ¿no?, sea un qué o un cómo, sea un poco... En tu obra, Tu vida épica, nos presentas un concepto que me ha parecido muy interesante que nos gustaría, que me gustaría que nos desarrollaras. Centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Centro de gravedad, sí, sí, sí. Bueno, hacia el final del libro, ¿no?, hablo del... que es como... con el propósito tenemos que casarnos, ¿no?, es decir, cuando hacemos todo este trabajo interno, ¿no?, y sabemos, ¿no?, llegamos más o menos a una idea del por qué estamos vivos, ¿no?, del por qué, qué es lo que nos va a sentir, el por qué estamos vivos, ¿no? Entonces, el centro de gravedad se genera cuando nos comprometemos, ¿no?, cuando decimos, no, no, mi vida va de esto, me comprometo, casi como si nos casamos con nuestro propósito. Entonces, el compromiso, esta idea de voto, ¿no?, tiene un peso, tiene un peso y es como... nos permite esto, ¿no?, que todo el resto de nuestra vida se reorganice en función de este compromiso, ¿no? Y esto nos facilitará, pues, cosas que digas, no sé, por ejemplo, ¿no?, a las mujeres nos pasa, ¿no?, que cuando somos madres parece que muchas cosas son imposibles, ¿no?, porque tienes, ¿no?, esos seres que dependen de ti... Sí, centro de nuestra vida. Es imposible que lo hagan, ¿no? En cambio, ¿no?, si generamos este centro de gravedad, pues, bueno, encontraremos la manera para hacer que todo funcione, ¿no? Es como crear esta constelación, ¿no?, que las piezas se coloquen, y esto no es que sea fácil, tendríamos que tener conversaciones con nuestra pareja si la tenemos, con nuestro entorno familiar, con nuestros amigos, nuestro entorno laboral, ¿no?, pero es darnos permiso para reorientar nuestra vida hacia aquello que tiene sentido, ¿no? Y este es el centro de gravedad que, digo, ¿no?, que nos mantiene en el centro, ¿no?, de lo que es importante. Claro. Quienes se enfocan en la felicidad fracasan. Esa es una frase tuya que, puesta así, sin contexto, es como impactante. ¿Cómo encaja esa idea de que enfocarse en la felicidad nos lleva al fracaso con esta, no sé si podría decir, dictadura social de la felicidad en la que vivimos? Sí. Bueno, esto no lo digo yo, lo dicen expertos que han estudiado el tema, ¿no? Hay personas que han estudiado, ¿no?, paneles de individuos, ¿no?, y han mirado a las personas que buscan la felicidad, ¿no?, a lo largo de los años, cuán felices son. Personas que se enfocan en buscar el sentido, ¿no?, a lo largo de los años, cuán felices son, ¿no? Y está demostrado que las personas que se enfocan en la felicidad son menos felices de las que se enfocan en aquello que les da sentido, ¿no? Esto, por una parte. O sea, que son como datos más científicos, es algo que me he inventado yo, ¿no? Y eso es lo que dices tú, Paloma, ¿no?, de esto de, ¿no?, que vivimos una dictadura de la felicidad, ¿no? Sí. Yo creo que esto es una gran tragedia. Es una gran tragedia porque nos, o sea, genera un espejismo en el que si estamos tristes, si estamos deprimidos, si estamos enfermos, si tenemos una pérdida muy grande, es que parece que hayamos cometido algo malo, ¿no?, o que seamos culpables de algo o que algo no funcione, cuando la realidad es que, y esto lo dicen las escrituras religiosas y desde el budismo, el cristianismo, el tejido mismo de la vida es el sufrimiento, es la pérdida, ¿no? Es la dificultad, ¿no? Entonces, esta victoria de la felicidad yo creo que nos está haciendo mucho daño, mucho daño, y que detrás de esto hay fenómenos como suicidio, depresiones, bueno, pensar que la vida de uno no vale, ¿no? Porque, claro, es que nos estamos liando por algo totalmente ficticio, ¿no?, que no existe, que es una fachada, ¿no?, que pintamos, pero, claro, detrás de estas fotos de Instagram maravillosas y de estos artículos de Facebook, allí detrás hay un montón de cosas que son feas, ¿no? Entonces, si nos creemos de esta película, es como que tomamos una verdad que no es verdad, y aquí nos despistamos y nos desorientamos. Sobre todo porque nos comparamos, ¿no?, con esa realidad falsa. Si la comparamos con nuestra realidad de a pie, salimos siempre perdiendo. En tu obra nos propones convertir nuestras pasiones y sufrimientos en nuestro motor vital. ¿Crees que estamos preparados para aceptar que tener una vida con sentido supone aceptar nuestros tropiezos? Bueno, la lección está en manos de cada uno, ¿no? Está en manos de cada uno, pero es que no hay otra forma. Es lo que toca ahora. Si negamos nuestros tropiezos o si negamos nuestra vida tal como es, como que no tenemos una base real por la que construir, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no trabajar desde la aceptación y a partir de ahí poder construir aquello que tiene sentido y que muchas veces tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Y sufrimiento es como una palabra un poco así como... Pesada, sí, sí, es cierto. Pero pueden ser cosas que nos molesten, ¿no? Por ejemplo, nos molesten o que veamos que podrían ser mejores, ¿no? Por ejemplo, mi andadura como consultora en las organizaciones empezó porque trabajé durante un tiempo como ejecutiva y vi cómo se trabajaban las empresas, las desigualdades que había, cómo se desaprovechaba el talento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los periodistas trabajan mucho desde este sufrimiento. Normalmente, pues, los que están más sensibilizados con la injusticia, ¿no? Pues trabajan en entornos de guerra, de países, ¿no? Conflicto. Hay libertades sociales, ¿no? En tu caso, Paloma, ¿no? Me imagino que también tu sufrimiento por el sufrimiento que ven las personas, ¿no? Sí, en el fondo. Por todos estos temas, ¿no? Hacen que también te muevan a crear este programa. Entonces, es ver cómo sufrimos porque vemos que hay algo que podemos hacer, ¿no? Por pequeño que sea. Y cuando nos conectamos a eso, nuestro sufrimiento es algo que nos da alas para servir, para servir. Porque nuestro propósito consiste en esto, en servir a la humanidad, en servir a los otros. No es algo para nosotros, nuestro propósito es algo que ofrecemos. ¿Y cuál es la razón de que, salvo que pongamos algo de nuestra parte, que es, bueno, pues, investigar dentro de nosotros y sanar esas heridas, ¿por qué seguimos tropezando muchas veces con la misma piedra? Bueno, cuando se repiten patrones, ¿no? Es como algo que tenemos que aprender y no aprendemos, ¿no? Entonces, allí hay una lección para nosotros y o bien es una visión sesgada de nosotros o de la vida o de las relaciones, ¿no? O bien, bueno, siempre hay un aprendizaje, ¿no? Pero cuando las cosas se repiten, yo siempre digo, no mires afuera y mira acá a ti, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué ha pasado? ¿O qué necesitas hacer de forma distinta para que este patrón tuyo no se repita? No se repita. Porque aquí seguro, seguro que hay un aprendizaje, ¿no? Luego hay cosas que son más aleatorias, ¿no? Por eso, de nuestros patrones repetitivos, siempre hay lecciones valiosas que tenemos que aprender. Y una vez lo aprendamos, ya no dejan de repetirse mágicamente, ¿no? Para Magda Barceló, nuestras pasiones y nuestros sufrimientos son, como hemos visto hace un instante, fuentes de energía. Mirando estas dimensiones dentro de nosotros podremos encontrar nuestros propios propósitos. Muchísimas gracias, Magda Barceló, por traernos hoy sobre la mesa tu vida épica. Gracias a ti, Paloma. Un placer. Si de retos y de propósitos hablamos, pues reto fue con lo que se encontró nuestra siguiente invitada. A Steffi Maiebrain, después de sufrir un cáncer de mama hormonal, le detectan uno nuevo y diferente. Dos cánceres en menos de dos años. Según la American Cancer Society, una de cada ocho mujeres padecerá a lo largo de su vida un cáncer de mama. En España, concretamente, se diagnostican 30.000 casos al año pero cuando hablamos de cáncer y ante él la estadística deja de ser importante y aflora una tormenta de sentimientos, experiencias, pensamientos, dudas y muchas emociones. Y esta tormenta, con sus ratos de calmo achicha, es lo que Steffi ha plasmado en su obra Mi vida con el bicho. En él nos habla del día a día con una enfermedad desde su diagnóstico hasta su curación. Steffi, ¿es el cáncer una carrera de fondo? Utilizando así un poco la presencia de Sara para hablar de deporte. ¿Es una carrera de fondo? Hola, buenos días, Paloma. Totalmente. Es una carrera de fondo y larga, larga, que puede alargarse hasta los 10 años. Por medicación que te dan. Muchas personas, cuando hablan del cáncer y de la superación del cáncer, hablan de, bueno, más bien de la no superación, hablan de que perdí la batalla. ¿Estás de acuerdo con esa expresión? ¿Es una batalla esto? Sí, es que aquí hay muchas... O sea, bueno, yo como estoy en las redes de Instagram, pues las palabras batalla, luchadora, color de rosa, todas estas, pues muchas no les gusta. Yo, cada uno es libre de expresarlo. Lucha es sobrellevarlo de la mejor manera posible, porque yo creo que la actitud también es muy importante, pero claro, también en cierta manera es una lucha. Yo en este concepto, mira. No. No. Para que lo vamos a desarrollar más, ¿verdad? Bueno, en tu libro, Mi vida con el bicho, narras una historia realista y a la vez esperanzadora. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra? Bueno, fue, o sea, cuando tuve el primer cáncer, que fue en el diciembre del 2016, era un cáncer que no necesitaba quimio, hice radio y las pastillas y la operación, evidentemente, pero en esa época tenía, bueno, una hija adolescente. Tengo tres, pero una era adolescente. Y nunca olvidaré sus palabras cuando se enteró. Me dijo, mamá, espero que no lo cuentes a las otras madres, que no quiero dar pena. Y entonces yo, entonces yo soy una persona que lo explico todo. Pero claro, me quedé así y pues me callé. Y entonces, como yo necesito expresarme, porque es como mi manera psicológica de llevarlo bien, pues empecé a escribir todo lo que me pasaba. Ahora he ido aquí, ahora me han dicho esto, ahora lo otro. Y entonces un día mi marido me dijo, oye, ¿y por qué no escribes un libro? Yo sí, anda, ¿cómo quieres que escriba un libro? Y nada, lo fui escribiendo ya con la idea de un libro, pero no un libro de un libro en la calle, sino un libro como un manuscrito en mi biblioteca para el día de mañana, que los hijos. Y nada, y así fui escribiendo durante un año, que por cierto, este libro es la experiencia, o sea, el título es Mi vida con el bicho. Entonces es la experiencia con el bicho, que fue el primero. Ah, el bicho, el primer bicho. El primer bicho, porque luego tuve la bicha, que la llamé la bicha. Y entonces en este solo explico la experiencia y la idea es explicar la segunda con la bicha. Ah, o sea, que hay otro libro por ahí en el horno. Bueno, no lo sé, espero. Espero, porque, bueno, es que tenía tantas cosas que explicarte, Paloma, que paro, porque si no, no sé qué me has preguntado y tengo un montón de cosas. ¿A quién le hablas? ¿A quién te diriges en el libro? ¿Te diriges a tus hijos? ¿Te diriges a ti? ¿Te diriges al bicho? ¿Te diriges a quién te rodea? A todo el mundo. A todo el mundo me dirijo. Me dirijo a hombres y a mujeres. Me dirijo a, o sea, a hombres por si tienen una mujer... Perdón. Con esas circunstancias. Si tienen una... Bueno, sé. Es lo que tiene el aire acondicionado. Me ha entrado algo. No te preocupes. Perdón. Nada, nada. Si bebe un poquito de agua y nos reponemos. Me dirijo a hombres por si tienen una mujer. Bueno, no te preocupes, tranquila. No te preocupes. Si quieres, retomamos la entrevista. Hablo con María Ángeles. Ya estás. ¿Estás? Perfecto. Pues toda tuya. Me dirijo por una parte a hombres si tienen la pareja que está sufriendo porque, a ver, son muchas cosas emocionales, físicas y afecta un montón a la pareja. Me dirijo a mujeres, mujeres que lo están padeciendo, que empiezan porque doy como una guía. Pero también me dirijo a mujeres jóvenes como ahora, por ejemplo, Sara, que nunca se olvide de las revisiones, de tocarse, de autoexploración. Yo me los he descubierto todos yo misma. Además, sabes que somos delgadas, yo creo que aún hay más sueltos porque te notas todo. Claro. Y me dirijo al resto, o sea, y aparte de todas las mujeres jóvenes, también porque es eso, lo que tú has dicho al inicio, es una de cada ocho. Y yo he estado dos veces en esa una. O sea, que no es tan difícil. No es tan difícil, efectivamente, claro. Sí, porque lo mío no era, hay las palabras, decisiva o metástasis, no, no, no. A mí me tocó la china dos veces. Físicamente está superado, pero emocionalmente se llega a superar algo así. Mira, yo no sé, no me preguntes por qué, porque soy, que es que aquí quería comentar, porque has puesto dos personas delante mío que justo son mis puntos débiles. O sea, Sara, en el aspecto, yo soy muy deportista, era atleta también, hacía atletismo, pero ahora evidentemente no. Pero yo siempre he sido muy deportista, pero mi reto, que es tremendo, es la nutrición. O sea, el tema de la nutrición, como no me engordo, como no tal, pues claro, si a lo menos comiera algo no sano y me engordara, diría, venga, va, pero como encima no me afecta, pues me cuesta un montón el tema de reto de nutrición que esté. Y luego, con Magda, el tema de conectarse con uno mismo, también es el otro problema, porque es lo que tú preguntabas, yo aún he conseguido conectarme conmigo mismo. Lo llevo muy bien el tema del cáncer. ¿Por qué? No lo sé, porque soy una sufridora nata, por eso creo que me han salido los cánceres, porque siempre sufro por mis hijos, por todo, por alguien que me cruzó en la calle. Pero resulta, y eso es lo que yo no sabía, que cuando tuve yo cáncer y encima la segunda, pues que lo llevo muy bien. Que sé cómo desconectar, lo voy llevando y entonces lo que me ha sacado de mí es este, digo coaching, pero es demasiado porque no he hecho ningún curso ni nada, pero ayudo a muchas chicas, mujeres, que me contactan por Insta y claro, ellas también me ayudan, porque me siento de coña. O sea, cuando yo ayudo a alguien, pues yo también me siento súper bien, porque estoy ayudando. La vida con el bicho, la primera parte de una historia en la cual nos cuentas todo el proceso emocional, familiar, médico, de cómo se plantea la vida cuando alguien te dice, esto no tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias Estefi, gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, Paloma. María Ángeles Chavarría dice de sí misma que me gusta planear por el papel, lanzar interrogantes y ser de maneras distintas en cada página y transmitir algo que ni yo misma sé porque la evolución y la sorpresa viajan conmigo. Y efectivamente le ha de gustar mucho planear por el papel, porque tiene publicados más de 40 libros, muchos de ellos premiados, y sus textos están incluidos en antologías nacionales e internacionales. María Ángeles, ¿cómo fueron tus comienzos en la escritura? En la literatura, mejor dicho. Hola, buenos días, Paloma. Qué alegría, de verdad, compartir y qué interesante lo que habéis comentado, de verdad. Yo me recuerdo escribiendo desde pequeña, me recuerdo escribiendo y además digo que creo que escribía hasta cuando no escribía, porque contaba historias, me contaba historias a mí misma y lógicamente, bueno, a partir de ahí pues las quería escribir para no olvidarlas, pero bueno, en la revista del cole me presenté a un certamen, yo fui muy ambiciosa a un certamen literario, al de Renfeno con 14 años, donde se presentaba, bueno, hasta el premio Nobel, pero yo ahí valiente, ahora ya cuando tengo ya editoriales ya no me presento, pero siempre me ha gustado llevar mi cuaderno y siempre me ha gustado escribir. La última obra de María Ángeles Chavarría es Me jubilo y ahora qué, un ensayo divulgativo sobre un tema más que interesante, como es la jubilación. ¿Cómo y cuándo te surgió la idea de escribir este libro, precisamente hablando de jubilación? Un tema que pasamos así como que no quisiéramos ni siquiera mencionarlo. Sí, es que el tiempo pasa muy deprisa y de repente estamos ahí, si lo permiten las circunstancias y la vida, ¿no? Bueno, lo primero es porque yo siempre he tenido una excelente relación con los mayores y mis casi mejores recuerdos o mis recuerdos más entrañables de la infancia, de la adolescencia han sido con mis abuelos, ¿no? Entonces, he tenido siempre a mis abuelos presentes en mis obras, de forma literaria también. Entonces, he dado protagonistas de cuentos, de novelas cortas. Pero luego también he tenido relación, a lo mejor, en centros de ancianos, he contado cuentos y he trabajado en aula senior. Entonces, era un tema que a mí me rondaba. Empecé a investigar, empecé a indagar y luego por tu entorno, ¿no? Tus padres empiezan a hacerse mayores y empieza a preocuparte también, bueno, pues que... ¿Cómo enfocar el tema? Claro. Y por los propios cursos que impartía de competencias emocionales o de innovación, de creatividad, pues al final me di cuenta de que creía que podía ayudar a otras personas, incluso a mí misma, ¿no? Cuando llegué al momento para tener una jubilación, pues ilusionante y que no se quedase como ¿ahora qué? o ¿ya no tengo edad para, no? Esas frases que se dicen que parece que nos bloqueen a la hora de hacer cosas bonitas y gratificantes. María Ángeles, ¿crees que nuestra sociedad está preparada para aceptar, no sé cómo decirlo, me vais a permitir, a los jubilados cañeros? Porque nos jubilamos con unas edades, bueno, la edad es la edad, pero cada vez más esos 65 años son personas divertidas, activas, cañeros, si me permite la expresión. ¿Estamos preparados como sociedad para aceptarlo? A veces choca. Vemos en las redes una pareja de ancianos, por decirlo así, bailando, y decimos, uy, ¿no? Nos sorprende como yo quiero llegar a esta edad así. Y, bueno, pero incluso a veces yo que hago payasadas en casa me pongo a bailar y tengo una hija de 20 años y un hijo de 13, ¿no? Y hasta me dicen, mamá, bueno, la mayoría no, porque ya, pero mamá, en esta edad adolescente, eso de no hagas el tonto, ¿no? No están acostumbrados a que las personas de más edad, bueno, ahora ya, porque mi hijo dice que él es raro, como yo, y orgulloso, ¿no? Se van acostumbrando, pero choca mucho ver, parece que la edad nos tenga que proporcionar seriedad. Incluso los niños cuando tienen cierta edad, una vez me dijo también mi hijo, mamá, yo no me sé exactamente cómo, pero era eso de todavía tengo edad para jugar o a qué edad se deja de jugar o algo así, ¿no? Y me dio mucha pena porque yo que potencio tanto el juego en el aula, lo que ahora se llama gamificación, pero bueno, la creatividad y el aula creativa, pues la verdad es que, es lo que le dije, o sea, es que toda la vida puedes jugar, solamente que hay momentos en los que estás centrado en otras cosas, en los que hay tiempo para todo. Y a una persona de más edad se la tiene como, como nos limitan probablemente las circunstancias físicas, ya no puedo, algunas, otras, ¿no? Yo conozco gente muy activa de 90 años, ¿no? Pero es cierto que te puede limitar, entonces ya dejas de hacer, ¿no? Ya dejas de ser divertido. Bueno, la verdad es que las compañeras han hablado del sufrimiento, que ha sido Magda, y la verdad es que es un tema interesantísimo, sobre tenemos que ser felices y tenemos que mostrar este halo, ¿no? Por, vamos, porque nos lo pide la sociedad. Tenemos que estar siempre estupendos, sonrientes, y al final también hay una edad en la que, bueno, a lo mejor se pide la serenidad. No todo el mundo necesita hacer mil cosas en un momento determinado. Quizás te apetece estar más tranquilo, estar en calma, ver una película, charlar con los amigos, tener esos tiempos de, ahora tengo la paz para escuchar, para sentarme, para reflexionar. Y no todo tiene por qué ser esa, no sé, esa exposición de que todo es maravilloso y todo es, vamos, ideal sin ningún tipo de problema, ¿no? Entre comillas, porque los problemas son vida. Una novela, yo lo digo, ¿no? Una novela sin problemas no es emocionante, y una vida sin problemas no nos enseña, no nos hace aprender. Eso es lo que considero. La última obra de María Ángeles Chavarría es Me jubilo y ahora qué, un ensayo divulgativo. ¿Cuánto tiempo te llevaron las labores de documentación y de redacción? Pues me llevaron bastante, porque cuando realmente me pongo a escribir el libro, cualquier libro divulgativo, incluso una novela, llevo casi dos años preparando el material. A veces escribo dos libros a la vez. Es decir, una parte es la documentación y todo lo que yo pienso sobre lo que quiero contar, el entorno, la parte de la curiosidad, de la observación, y a lo mejor eso lo he compasinado con un libro de poesía, ¿no? Un libro de relatos breves. Pero la documentación me llevó mucho tiempo. Yo diría que de año y medio a dos años. Y luego, cuando se publicó, como tardó otros dos años, hasta que la editorial te da el visto bueno y, bueno, te da la respuesta, claro, había nuevos datos. Entonces volví a trabajar con los datos actuales, sobre todo, lógicamente, de las gráficas y todo lo que en este momento estaba pasando y me tocó volver a documentarme, claro, para que la edición estuviese lo más actualizada posible. No es tu primer libro de divulgación, porque también has escrito Controla tu tiempo, Controla tu vida, Padres adoptivos, cómo afrontar el proceso y la educación de nuestros hijos, hablar en público y en privado, la eficacia de la creatividad y cómo enfocar los cambios. ¿En qué se diferencia el resto de obra, estas obras también divulgativas, de esta nueva que has hecho? Yo creo que esto ha sido un salto. La última divulgativa anterior a esta fue Actitud de Emprendedora, Pasión y Tesón, que es cuando, después de esta parte creativa, de encontrar tu talento, de los cambios, etc., decides hacer algo propio, porque el emprendimiento es algo que siempre tiene por qué, no tiene que ver siempre con la empresa. Y pensé, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿realmente nos identificamos solamente con qué somos cuando trabajamos? O sea, eso lo comento también en el libro. O sea, nosotros somos, no sé, fontaneros, profesoras, enfermeras, o sea, somos exclusivamente la profesión que tenemos y si no tenemos una, cuando terminamos nuestra etapa laboral, entonces, ¿cómo nos definimos? Entonces, ahí estaba, ¿no? La parte de interiorizar en nosotros mismos, porque cuando acaba la parte laboral, tuvo varios títulos, yo pensé en varios títulos, también, cuando acaba la parte laboral, ¿qué ocurre? Entonces, esa era la parte que a mí me quedaba un poco para reflexionar. No sé, creo que de divulgación tengo una idea rondando, pero poco me queda ya por abordar de etapas. Y eso es lo que quería, ir a dar un paso más. Eso es en lo que es comparando con el resto de tu obra. Y respecto a otros materiales que se hayan escrito, otros autores sobre este mismo tema, ¿en qué le dices de diferencia? Pues yo creo que he abordado dos partes que se han tocado muy poquito. Y sobre todo, no solo me centro en lo que podemos hacer, que sí que está en cuanto a locio, en cuanto a posibilidades, en cuanto a aprendizaje, opciones que puede tener cada persona que ya ha terminado su etapa laboral, sino también qué pueden hacer las empresas por las personas mayores. La parte está de la adaptabilidad, ¿no? Porque al final solamente se dirigen a los jóvenes o personas maduras, pero los mayores hay muchas personas que ya han terminado su etapa de producción y de pago si tienen un nivel adquisitivo y pueden también, la verdad, disfrutar de... Incluso son consumidores, ¿no? Sí. Y luego la parte de adaptabilidad en cuanto a tener una vida plena viviendo en soledad también. Hay personas que quieren vivir de forma independiente, y gracias a la tecnología lo consiguen, pero todavía falta muchísimo. También creo que la parte que yo considero de referentes, más que modelos, me gusta más la palabra referente que modelo, porque no se trata de imitar, sino de ver que otras personas han llegado a esta etapa consiguiendo muchas cosas. Creo que también ahí he buscado referentes muy distintos, personas de ámbitos muy diferentes, que tienen una jubilación plena, y eso lo quería también trabajar mucho, buscar personas muy distintas y, bueno, que aportasen, ¿no?, donde nos pudiésemos ver. María Ángeles Chavarría, me jubilo, ¿y ahora qué? Porque, como ella misma nos dice, somos más que una profesión, y que hay una vida después de ese periodo productivo, por así decirlo, que nos espera y que podemos disfrutarla con toda la plenitud. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchas gracias a ti, Paloma. Gracias. Quererse a uno mismo es posiblemente la raíz más valiosa de nuestro bienestar, lo que garantiza nuestra supervivencia, tanto física como emocional. Las personas de alma humilde y corazón valiente cautivan. Atrae quien no se rinde, inspira a quien tiene claro su camino, sin importar cuántas alambradas se alzan a su paso. A todos nos gusta, ante todo, esas personalidades que no saben de rendiciones y que aprendieron a amarse a sí mismas. En el programa de hoy hemos descubierto la importancia del tesón, la determinación y el pensamiento positivo, como nos demuestra Sophie Magebrain. Magda Barceló nos ha propuesto un viaje apasionante que afirma que podemos emprender en cualquier momento, conectar con aquello que nos hace únicos y da motivo y pasión a nuestra vida. Sara Carmona nos recuerda que demos un paso al frente, que nos atrevamos a desafiar nuestros límites, a conocernos y, sobre todo, a querernos. Y que la jubilación es solo una etapa y, además, muy interesante, como nos invita a pensar María Ángeles Chavarría. Gracias, Sara Carmona, Steffi Meierbrain, Magda Barceló y María Ángeles Chavarría por acompañarnos esta mañana. Gracias a las cuatro y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Horna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!